The Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido Ya se acabo la espera para los fanáticos de los RISE y los que apoyan al denominado mejor prospecto del béisbol Wander Franco Si, así es, ya que según el periodista Mark Talking el joven dominicano va rumbo a las grandes ligas Franco, en lo que va de temporada se encontraba aniquilando la liga de AAA bateando para 3.23 de promedio con OVP de 3.76 y es lógico de 601 pero esos números no sorprenden a nadie que ya conocía de lo que puede hacer el nativo de Bani y sobrino de los ex grandes ligas Eric y Willy Aibar ya que en ligas menores tiene un promedio de por vida de 3.33 porcentaje de envasarse de 400 y es lógico de 538 en 213 juegos en esas sucursales lo que es evidente de por qué ha sido catalogado como el número uno Los RISE se encontraban sólidos en el primer lugar de su división y lejos de los demás equipos pero tras una racha negativa en la que perdieron 6 juegos seguidos ahora se encuentran junto a los demás equipos y en la disputa del primer puesto con los medias rojas de Boston siendo una de las razones además de la excelente campaña que está teniendo el pelotero su llamado a grandes ligas el periodista Talking en un tuet en el cual fue compartido más de 2.500 veces publicó lo siguiente es hora de deambular el prospecto principal Wander Franco ha sido informado por Rice que está siendo convocado y se unirá a ellos el martes cuando abran una serie contra los Red Sox en Tropicana Field cabe destacar que la destreza de Franco en el infielder es tan destacada que puede operar desde la segunda base incluso hasta desde la tercera lo que le podría dar más profundidad al cuadro interior y más rejuego al manager Kevin Gass además ese llamado le daría más chance a Wuhan de también poder hacer su debut en grandes ligas luego de ser llamado en 2020 pero sin ver acción en el terreno y estando catalogado como un jugador élite y uno de los más veloces del circuito de ligas menores ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte, compartir y dar like yo soy Marvin Moreta y esto fue Infantry Sport hasta la próxima